En los capítulos de estreno de Mr. Bean la serie animada Buenas noches, vengo por el cuarto Oh si, jaja, basta, bien, aquí Pero Mr. Bean luchará con ese hombre Toma esto y esto, ya no tienes a donde ir Si, me voy por la ventana, allá verás, ya verás Mr. Bean Capítulos de estreno, este miércoles, después de Notting